Y anoche probó lo valiosa, es el orgullo de Abrahonda de Camuy para esta franquicia de Naranjito. Lo ha dicho todo, o sea, Legna fue clave tanto en el primer juego de la serie como en este de ayer. Su defensa para mí, eso fue clave. La defensa de Legna hizo que la ofensiva de Caguas se encontrara en momentos dados sin ser terminales. Y pues le sacaron provecho también a la madurez y a la experiencia que trae Legna al cuadro regular. Caguas tiene que analizar qué pasó anoche, porque no es que Caguas jugó mal. Yo pienso que Naranjito ofreció la resistencia que tenía que ofrecer, porque anoche le tocaron muchos balones a Karina y a Pilar en sus ataques. Le tocaron muchos balones, tampoco esperaban a lo mejor que Legna regresara luego de una lesión en la espalda, que la mantuvo afuera a varios juegos. Y que regresara también. Que regresara de esa forma, claro está. Le faltó también una tercera voz ofensiva y el servicio de Naranjito le provocó mucho daño en ciertos momentos. Así que todos esos factores se resumen en esa resistencia que mostró la changa de Naranjito en la noche de ayer. A mí me parece que Caguas debe pensar en darle más balones a Oneida González. Sí, ellos la utilizan en ciertos momentos. Y por lo menos cuando nosotros lo mencionamos ayer, que la empezaron a utilizar, ella cayó en juego, hizo sus puntitos y luego la volvieron, ¿verdad? Como que la dejaron inactiva. Yo entiendo que la deben traer en todo momento, mantenerla caliente para que pueda entonces hacer sus puntos y cooperar con la ofensiva de las criollas. Las historias, las estadísticas, más parejas no pueden ser. Sumamente parejo. Me sorprende mucho en el bloqueo. Siempre he visto a las crías de Caguas más dominantes en el bloqueo, pero las centrales de Naranjito están haciendo su trabajo. Y hacen que estén bastante parejos en este renglón. En los servicios, que también pensé que las changas iban a dominar por mucho, solamente están por dos en el promedio. Así que están dando una buena serie final y bien merecidos los dos equipos de estar aquí. Así que vamos a ver qué sucede en este quinto juego de la serie final. Esto está apenas comenzando, amigos. Ya muy en breve, pendientes en cualquier momento, iniciará el juego de hoy. Quinto de la gran serie final a través de la líder indiscutible, Guapa Deportes.